Tarde era el día que te vi Tu mirada me vio y no existí Sucedió y no hice nada Me alejé muy lento Dicen que el amor es cosa de dos Y yo contigo quisiera descubrir Más no encuentro las palabras Para llamar tu atención Es que yo quisiera estar contigo siempre Todo el día hasta que se meta el sol Es que sé que no conozco aún tu mente Pero sé que llegaré muy pronto a estar Dentro de tu corazón Tu sonrisa en mi mente siempre está Y me pregunto si alguien más habrá Que no encuentro las palabras Para tener tu atención Es que yo quisiera estar contigo siempre Todo el día hasta que se meta el sol Y aunque sé que no conozco aún tu mente Pero sé que llegaré muy pronto a estar Dentro de tu corazón Es que yo quisiera estar contigo Es que sé que yo quisiera estar contigo Todo el día hasta que se meta el sol Y aunque sé que no conozco aún tu mente Pero sé que llegaré muy pronto a estar Dentro de tu corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.